En el Centro de Operaciones de Emergencias, COE redujo las provincias en alertas debido a una disminución en los aguaceros, pero advirtió que podría incrementarse mañana jueves. Viviendas afectadas continúan 3.512, viviendas destruidas 9, desplazadas a casas de familiares 17.560 personas. Personas en albergues oficiales tenemos 354, comunidades incomunicadas 77, infraestructura afectada tenemos fuentes 10, carretera 13, acueductos afectados 39, provincia en alerta 18 y rescate de personas 328. Bien, las condiciones meteorológicas en el país siguen todavía bajo la incidencia de otra vaguada que se está acercando al territorio nacional. El viento del este es bastante húmedo. Esto va a generar nuevamente en el día de hoy aguaceros sobre el litoral costero del Caribe, la zona del nordeste, la cordillera central. Para mañana se espera un incremento significativo de los aguaceros. Debido a esto, se mantienen en alertas meteorológicas y aviso meteorológico a varias provincias del país.